Pero es que ya no sé. Guitarrita. ¡Felicidades, Valedor! ¡Hombre! Ahora sí que me das un resto de envidia, mano. ¿De qué estás hablando? Posco, ¿de qué voy a hacer? Héctor, si te sacaste la lotería con la guitarrita. Estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a Fernanda, y Leonardo. ¿Sabes qué? Mírale. ¿Pasa algo, mi amor? En mi vida estás muy extraña. ¿Te sientes bien? Pero es que ya no sé. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabes es que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabes es que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién? Lo que no sabes lo que si quieres te descargar con Leonardo.